Entonces, pues, les voy a empezar un poco por un prólogo, un contexto global para acercarnos al terreno. Primero, lo que voy a llamar aquí el decaimiento de la paz liberal. ¿Qué es la paz liberal? La paz liberal es un término que inventa un sociólogo que se llama Mark Duffield, un británico, que se refiere a todo el tejido institucional que acompaña la expansión y el auge del neoliberalismo desde los 80 hasta ahorita. Entonces, esto, pues, las organizaciones de la ONU, este, estados también, circuitos empresariales transnacionales, pero también son las ONGs, son, también son, ¿no? Toda esa constelación inmensa de ONGs que tuvo, pues, cierto, pues, mucha importancia, sobre todo, ¿no? A partir de los años 80 y principios del siglo XXI. Instituciones militares y de seguridad privada, todo ese tejido complejo. Y, pues, para empezar, pues, ¿qué es el neoliberalismo? Si, para, si, si, mi, porque, pues, colonialidad neoliberal, ¿no? El colonialismo, pues, ya terminó, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué queremos decir por ahí? Entonces, pues, neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? Para empezar. Tenemos todo un sentido de lo que es, ¿no? Es como la desregulación de los mercados, la... es la recalificación de lo... de las competencias de Estado. A menudo solemos pensar que con el neoliberalismo, en cierto modo, desaparece el Estado, pero no es cierto. El Estado no desaparece. Sigue muy importante porque es como el... la fundación institucional que permite, ¿no? El... que permite a ese nuevo mercado libre de florecer. Solo que el Estado ahora, pues, trabaja para los accionistas y para la maximización de las ganancias, en lugar de, de, de proveer servicios, pero eso es otro tema. Pero, temáticamente, 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 pues, el neoliberalismo, ¿qué hace dentro de la... dentro del sistema, este... ya capitalista que conocíamos, ¿no? Del... del sistema quetziano, ¿sí? Pues, ¿qué hace? ¿no? Pues, hace como un reordenamiento de las distinciones e incluso, pues, una cierta confusión entre... ¿entre qué? Entre lo global y lo local. ¿Pueden leer aquí los...? Sí. Entre lo global y lo local, ¿no? Entre lo público y lo privado, ¿no? Ahí, pues, tenemos justo mucha, este... muchos servicios públicos, por ejemplo, que están retomados por empresas privadas por empresas privadas. Y, al mismo tiempo, pues, lo privado, los intereses privados se meten mucho más, de repente, en el hábito público y en el... en lo político. Lo humanitario y lo militar, ¿quién no recuerda la... la guerra de los Balcanes, por ejemplo? Yo, muy bien. O... o Somalia, o Somalia, o Somalia, ¿no? Afganistán, cuando se iban a salvar a las mujeres en Afganistán, y así, ¿no? Tantas guerras que están emprendidas, ¿no? Con motivo supuestamente humanitario. Y también, pues, cuerpos militares que acompañan a misiones humanitarias, ¿no? A varias partes. Cuando estaban ahí en Pakistán, los voluntarios, o los... bueno, no eran voluntarios, los empleados de la CNU, no viajaban en camiones blindados y acompañados por soldados, todo el tiempo. Lo político y lo empresarial, pues, eso nos es un poco lo público y lo privado también, ¿no? Esa confusión entre lo privado y lo... y lo público que opera el neoliberalismo, y lo policiaco y lo militar también, ¿no? La policía se vuelve más y más militarizada, y lo... y lo militar, pues, sirve para hacer operaciones de policía, ¿no? Operaciones de seguridad pública, o incluso de seguridad, de seguridad global, ¿no? Otra vez, pues, este... nuestros vecinos, los Estados Unidos, que se han metido como policía global, ¿no? Durante todo ese auge del neoliberalismo, ese auge de la paz liberal. Entonces, paz liberal lo pueden pensar también como... 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 como se dice... como se dice de Pax Romana, ¿no? ¿No? Y en... y pues, sobre todo... pero eso no es particular tanto del neoliberalismo, pero se ve más dentro del neoliberal... dentro del neoliberalismo que lo facilita, pero también en... 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 en democracias delgadas, ¿no? Se ve una confusión creciente entre, pues, lo legal y lo ilegal. Les voy a hablar rapidito de otro concepto que desarrolla Dauphil, que son... que es, este... alrededor de... de las emergencias políticas complejas. Las emergencias políticas complejas, pues, ese no es un... no es un concepto de Dauphil, pero es un concepto que fue corriente en su momento en... en los círculos de desarrollo, este... estudios humanitarios, así, ¿no? Las emergencias políticas complejas, ese concepto, pues, lo... lo trabajaron, sobre todo, justo a partir de los noventas, cuando... con el final de la Guerra Fría, se empieza a cambiar las dinámicas de conflicto en el mundo, y... y ya no se ven tanto los conflictos entre estados, sino que, por todas partes, lo que se ve, más bien, son... conflictos que parece como de índole civil, ¿no? Son... conflictos... como dinámicas de... de conflicto civil y... y muy entre comillas, ¿no? Entre fracciones dentro de un estado, o... o entre... estados y grupos no estatales, ¿no? conflictos que a menudo son... se ven regionalizados, ¿no? Involucrando estados y grupos armados transnacionales, ¿no? Que operan a través de las fronteras, a veces abarcando dos, tres, cuatro países a la vez. Este... como se veía, por ejemplo, en el caso ahí de... de la región, ¿no? de Afganistán, Pakistán y... y... Uzbekistán, donde, pues, los grupos islamistas podían cruzar y pasar de... de uno al otro. Se encontraban combatientes a Uzbek, en Pakistán, los talibanes y así, ¿no? Y, pues, eso se ve también aquí, ¿no? Eso lo vemos aquí también, con el involucramiento, por ejemplo, de... de los caibiles, guatemaltecos, ¿no? En los ejércitos del... del crimen organizado mexicano y... y viceversa. En fin. Estos conflictos, pues, se combinan con pobreza, con corrupción y así, para... y... y otros factores para crear situaciones de crisis humanitaria. Ahora, Dofield tiene una crítica a ese concepto. Porque lo que dice es que es un concepto, pues, que es muy estadocéntrico y que es un poco conservador, ¿no? porque considera, este... considera... considera esa emergencia, bueno, considera esa... esa crisis como una suerte de aberración dentro de... de un orden, ¿no? De un orden... de un orden normal. Y... y la solución siempre va hacia, ¿no? Este... restablecer el estatuto guante. Y él propone como una inversión de esto. Y habla de... complejos políticos emergentes. Los complejos políticos emergentes manifiestan la recomposición y la deslegitimación del orden institucional o político económico reinante en la periferia o en la frontera, si queramos decirlo así, de la paz liberal, ¿no? Los gobiernos, los estados, las fronteras entre estatales, los acuerdos mercantiles, ¿no? Todo eso se... se... se desmorona o pierde su legitimidad o está rebasado por nuevas dinámicas que son... pues que... que son más funcionales para las poblaciones locales o para los grupos de poder. Y se forman así, pues, nuevas alianzas, nuevos grupos de poder, pero también nuevos modos de pensar y de actuar políticamente. Eso no quiere decir que sea, pues, un concepto así que romantiza la crisis, tampoco. No es un desarrollo necesariamente positivo. Son crisis que a menudo, o casi siempre, son cruentes y... y muy violentas. Pero... el modo de pensar es que, pues, para arreglarlo, no va a ser una solución de devolverlo a como era antes. Sí. Ese... bueno, ahí les puse como un poco un marco conceptual dentro de lo cual, pues, voy avanzando esta pequeña reflexión allí, ¿no? Ahora, tenemos, pues... Ah, era la fecha... Había cambiado la fecha. Más bien, ese... ese 90-2010, más bien, es nuestro auge, ¿no? del neoliberalismo y después, pues, tenemos... observamos ciertos cambios, ¿no? en ese... en ese orden para empezar, pues, los... este... una serie de fiascos militares y políticos de los Estados Unidos en el mundo y, este... la ascensión de China, pues, no son... Pero hay muchos otros factores los cuales nos interesan quizá más a nosotros. Bueno, multipolaridad, una creciente contestación política del neoliberalismo, ¿no? Ya es... ya no estamos en... there is no alternative, ¿no? Y el modelo de la democracia liberal está criticado tanto por la derecha que por la izquierda, o sea, a la izquierda, ¿no? hay unos tantos que dicen que no es bastante democrático y... y... y del otro lado, pues, que lo es demasiado. Y el desarrollo de... un tipo... quizá un poco... pues, no tan nuevo, pero que se generaliza más de neoliberalismo autoritario. En lo que se combinan, pues, el dirigismo de Estado y el autoritarismo en... en términos, este... de seguridad pública y... y de libertades civiles, con el marco... eh... económico propio del... del neoliberalismo. Y eso era mi prólogo, ahora llegamos al camino, ¿no? La expansión de la frontera extractiva, que es realmente, pues, el tema que... que estoy abordando con este... de trabajo. Lo que estoy haciendo, pues, es un estudio hacia el... el... el desarrollo, si podemos ponerlo así, de... 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 de un marco... político extractivista, ¿no? y el avance de... de esta... de esta frontera en nuevos territorios. Y, en particular, en este caso, en... 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 en Chiapas, en... 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 en el... en el... en el... sur... hueste... de... de... del... del estado, en la Sierra Madre y el Soconusco, donde se concentran allí, y lo vamos a ver un poco tiempo en... en el mapa, donde se concentran la mayoría de... 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 de las concesiones y de los proyectos... mineros en este... en este estado, ¿no? Y es, de cierto modo, pues, una nueva frontera, porque no ha habido hasta la fecha mucha explotación minera en... en Chiapas, ¿no? Ha habido en otras partes... pero... conforme va avanzando, pues... eh... hay... se... se levanta mucha oposición en su contra... y hay reacciones y así, ¿no? Y esa dinámica... eh... pues es lo que... que estoy explorando. Ahora bien, ¿en qué contexto aparece esta expansión de la frontera extractiva, no? Con estos cambios... con estos cambios del marco neoliberal, también aparecen, pues, nuevas preocupaciones, ¿no? Todo eso... este... estas preocupaciones que teníamos, ¿no? De... de... de la gobernancia por ONGs y de las operaciones humanitarias, militares y todo eso, pertenece mucho al... al... al periodo unipolar, ¿no? Que ya no... que ya no es vigente y ahora no escuchamos tanto de eso... pero, pues, la cuestión del... del extractivismo... aquí... llega en un contexto, pues, primero de calentamiento global y de crisis ecológica... y... uso el término calentamiento global y no cambios climáticos... para reflejar, pues, la situación global... en su realidad... y... pues, a eso se puede agregar un... este... bueno... tenemos... con esto... con esta cuestión ecológica, se vuelve... también en la... en la actualidad... mucho más ahora la cuestión de la transición energética y de las... otra vez, nuevas tecnologías... y transición... y transición... bueno, sobre todo, transición aquí está, entre comillas, porque... sabemos históricamente que nunca se ha realmente dado una transición energética... siempre se han agregado capas de nuevas fuentes... pero el carbón, por ejemplo, que ha sido la energía del siglo XIX... pues, sigue usada hoy día para... para producir electricidad... y con... con esta transición energética... y con esa demanda para nuevas tecnologías... también... tenemos una reprimarización de... de las dichas economías emergentes... es decir, un nuevo... un... 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 renovado interés para la extracción primaria... o sea, de... de recursos... este... de recursos naturales como... como mineros... como... este... como... este... de... de... del agua... de los madredables, etcétera... entonces, los recursos primarios... para la exportación... y aquí... esa es nuestra definición de... del extractivismo, ¿no? es una industria... de extracción de recursos primarios... a grande escala... con... con... con el objetivo de... de... de exportación... entonces los... hay... hay esa... apertura al sector privado... para conllevar esta extracción... y eso no es... no es tan nuevo... en México... desde... desde la reforma constitucional de 1992... ¿no? ha habido una... una tremenda apertura... ¿no? para... permitir... la entrada... y... y... facilitar... y desregular... el sector minero... este... en el jargon... no nada... llamar esto... este... ¿cuál sería el término? no sé... facilitar... este... o crear... un... crear un... un ámbito... favorable... para la inversión... como dicen... que viene con... con... este... a mí... me faltan los... los términos... pero... en fin... las empresas no pagan impuestos... no tienen restricciones... este... el sector minero tiene... tiene prioridad sobre cualquier otro... ya... entonces... hay... una... multiplicación... ¿no? de... megaproyectos... combinado... a menudo... con el dirigismo estatal... y... la... desregulación... económica... y ambiental... ¿no? eso... eso que... se llama... el neo... extractivismo... y... la... la... criminalización... de... movimientos... socio... ecológicos... entonces... podemos... aquí... hablar... de una... forma de... colonialidad... neoliberal... en la que... la extracción de los recursos... y los intereses... del... del centro... económico... ¿no? tienen... más importancia... que... son los que... dominan... políticamente... sobre... el derecho... de los pueblos... y... bueno... entre comillas... posneoliberal... entonces... la dinámica va... ¿no? de... extractivismo... y... contrainsurgencia... entonces... yo estoy aquí... bueno... estoy aquí... pero estaba ahí... en... en... la zona... de Motocintla... en la Sierra Madre... y Ciltepec... una... zona de... grande... de... grande... riqueza... ecológica... pero también... de... mucha fragilidad... y... pues... frente a los... frente a los... proyectos mineros... pues... hay mucha... contestación... y estos... pues... a estos... pues... la respuesta es sumamente... violenta... todos conocemos... la historia de... Mariano Abarta... ¿no? hace... más de 10 años... en Chico Muselo... y... más recientemente... el... líder... del movimiento social... por la tierra... Isabel... decimos... Triguero... ha sido... pues... dejado por muerto... afortunadamente... ha sobrevivido... pero ha sido... atacado... por un paramilitar... que... era en la zona... a favor de la minería... para intimidar a la población... bueno... voy a pasar un poco... la... la parte de... Rosa Luxemburgo... ¿no? pero... en fin... lo que... dice... Rosa Luxemburgo... es que... el capitalismo... para acumular... para crecer... siempre... necesita... necesita... expandirse... en... territorios... no capitalistas... es la expansión... de la frontera... del capital... y... dentro de nuestro... marco... de un mercado... mundo... acabado... pues... lo que se hace... es... volver a... ese proceso... y para... y para ello... pues... se tiene que... desarticular... y desmembrar... la... la organización... de la sociedad... de base... donde se encuentra... para... poder... imponer... un nuevo sistema... y esas oleadas... se ven... a lo largo... de... 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 de la historia... en... en México... y en el resto... de América Latina... la frontera... la frontera... y van... avanzando... nuevas oleadas... cambiando el sistema... y ahora... pues... tenemos... esta nueva... entonces... voy otra vez... con... este concepto... que... que... formula... Dofield... de complejo... político... emergente... podemos pensar ahí... en los dos sentidos... del término... emergencia... como... 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 algo que... emerge... algo nuevo... que surge... de... de una... condición... de crisis... entonces... los movimientos... de defensa... del territorio... de defensa... de la vida... y del territorio... pues... es un fenómeno... bastante... novedoso... históricamente... ¿no? hasta... las luchas... por la tierra... en esas... la... la tierra... es concebida... como una... unidad... de producción... ¿no? y aquí... ¿no? hay un cambio... ontológico... de la noción... de territorio... ¿no? una... ecologización... de las luchas... sociales... socialización... y sobre todo... indigenización... de las luchas... ecológicas... no sé... retoma ese lenguaje... para justificar... para defenderlo... entonces... pasamos de la tierra... como medio de producción... a la tierra... al territorio... como... espacio... y red... de recursos... vitales... y vivos... para la reproducción social... es un tejido... que se desarrolla... en... en intensidad... y... pues eso... es... en teoría... o más bien... pues es... desde afuera... y es como... esas luchas... se presentan... hay un cambio... significativo... hay... hay toda una... una... reontologización... de... de... de la naturaleza... que es... que es... muy distinta... eh... y que toma esos rasgos... indígenas... y... y son muy buenos... para comunicarlos... de esta manera... y presentar ese frente... no es que... no es del todo real... pero... sobre... bueno... en el terreno... a nivel local... pues es mucho más... diferenciado... y... y... pues... a veces... también... en... en... en terrenos... donde la... la población... incluso indígena... ha sido... muy asimilada... pues esos... términos... no se manejan... de la misma manera... ¿no? y los términos... que pudiéramos pensar... que son... ahí muy... arraigado... en la cultura indígena... en realidad... son... los... que... que... que llevan... los... los más formados... los más informados... de... ¿no? los que... que están... que encabezan... los movimientos... más organizados... y bueno... todo eso... es todavía... muy preliminar... este... entonces... tengo... el marco teórico... y... y empiezo... con... con la observación del terreno... vamos a ver... donde... funciona... y... donde se diferencia... y les dejo... con esa... cita de... sobre... el estado de excepción... con... 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 con...